El precio del queso, uno de los principales alimentos en la dieta de los nicaragüenses, se ha encarecido notoriamente desde hace más de un año. Actualmente alcanza los casi 100 cordobas por libra, mientras que la canasta básica aumentó más de 2.450 cordobas en un año. Mi colega Elmer Rivas conversó con Rubén Arriola, de la consultora de gestión al consumidor, y nos cuenta sobre el impacto que están teniendo estas alzas en los bolsillos de los nicaragüenses. Rubén, hace un año conversábamos para esta fecha sobre el incremento exorbitante del precio de la libra de queso en Nicaragua, y hoy supera los 100 en Córdoba. ¿Hay una razón de estos incrementos? Mira, estamos cumpliendo otro año más con la alza indiscriminada de este producto tan necesario en la mesa nicaragüense, como es el queso. Otra vez el queso vuelve a subir el precio a de 100 a 115, 120 córdoba de libra de queso. Esto significa que cada vez que llegue la temporada de verano, que comienza firme en enero, comienza a elevarse este producto. Pero el problema no está que se eleve el producto, el problema está del acaparamiento ilícito que hacen muchos mayoristas, que tienen, digamos, cuartos fríos y almacenan la leche. Y la sacan de esta manera, ya convertida en queso, ya sea queso seco, queso mozarella, crema, mantequilla. Todos los derivados lácteos aumentan de precio. Uno, porque dejó de llover, se comienza a escasear el pasto en la zona ganadera del país, según declaraciones también de los productores de Faganic, los ganaderos, y comprar melaza. El quintal de sal dice que antes valía 200 córdoba y vale más de 400 córdoba el quintal de sal, junto igual a la melaza. Esto hace que aumente, pero no es para que aumente de esa manera muy, digamos, vertiginosa, sino para que aumente, digamos, en un 60, 65 córdoba o 75 córdoba. Pero vamos que el acaparamiento ilícito que será de darle seguimiento por medio de las autoridades competentes, en este caso, el MIFIC y la DIPRODEP, teniendo ellos el asidero legal, como es la constitución política, y la ley 842. Esperamos que el Estado, como tal, tome cartas en el asunto. El queso solamente es uno de los alimentos de consumo básico que ha sufrido alza. Los productos alimenticios de la canasta básica hoy cuestan 2.446 córdobas más que hace un año, según datos oficiales del INIDE. Pasó de 11.096 córdobas en diciembre del 2021 a 13.542 córdobas en diciembre del 2022. ¿Cuáles son los productos que sufrieron mayores alzas en sus precios? En este caso, los frijoles que hace poco acaban de bajar, los frijoles se cotizaban la libra a 40 córdobas, la libra de frijoles. Actualmente se cotiza la libra de frijoles en 37.50 o 38 córdobas, la libra de frijol. De igual manera, el arroz, en sus diferentes variedades y modalidades. El arroz está actualmente entre 15 a 17 córdobas, dependiendo la variedad del arroz. Otro producto que ha aumentado de precio es también, digamos, el aceite comestible, el que ocupamos todos los nicaragüenses para cocinar. Llegó a valer hasta 80, 100 córdobas al litro de aceite. Actualmente se cotiza en 76 córdobas el litro de aceite. Son, digamos, productos tan necesarios y de diario, se podría decir, que se ocupan en la mesa nicaragüense. Otros productos que han aumentado de precio y aumentaron de precio y parece que así se van a quedar, es como el caso de los tomates. El baldecito de tomate llegó a valer hasta 30 córdobas. Actualmente se cotiza en 26 córdobas un baldecito de tomate. Y otros productos como también la carne, el lomo de res está a 150 córdobas a la libra. La posta de res 155. Y sin tomar en cuenta que otros productos también han mencionado, como el pollo entero nicaragüense, el pollo nacional, vale 54 córdobas, un pollo entero. Esto significa que muchos productos de la canasta básica, con esta volgacidad del aumento del queso, puede haber un efecto domino en los otros productos, porque lo mismo sucedió el año pasado. Comenzamos el año pasado con la alza del queso, que llegó a 100, hasta 110 córdobas, me acuerdo muy bien. Y después comenzó a tener un efecto domino en los otros productos, que también comenzaron a subir de precios vertiginosamente. Rubén, ¿y cuál ha sido el impacto de esta inflación en otros servicios básicos? Por ejemplo, en la energía o el agua potable y el combustible. Con la energía no ha habido ningún movimiento, digamos, de pliego tarifario, o sea, mover el precio, el pliego tarifario actual vigente, no ha habido. Pero sí ha habido, digamos, una merma en el pago, porque la gente ha quedado un poco en el desempleo y ha buscado alternativas de trabajo, subempleo. Vivimos en Nicaragua. Esto significa que la gente ha buscado la manera cómo hacer, a pesar de que la empresa también ha buscado la manera de que el cliente o el usuario, el servicio eléctrico, se arrime a la empresa distribuidora a negociar sus deudas. Esto ha sido una abertura por parte de la empresa que no ha estado muy cerrada, a pesar de la crisis que ellos también están soportando con la crisis económica, que no solo golpea a Nicaragua, sino globalmente. ¿Cuáles son las principales quejas de los consumidores hoy? ¿Cómo le está impactando esta inflación? La mayor parte de las quejas con el rubro energético y agua potable son por los excesos de consumo. No decimos de que es lo mejor que tenemos de servicios básicos, porque han habido, digamos, multas inapropiadas que no han cometido los clientes o los usuarios, tanto el servicio de agua potable como en RIA, y la gente los ha puesto a reclamar. Claro, ha habido una respuesta un poco baja por parte de ambas entidades, porque buscan cómo negociar con el cliente, con el usuario. Y esto no beneficia ni al uno ni al otro, simplemente estás creando una deuda y la estás pagando. Y eso significa también un flujo de esfuerzo de trabajo para pagar lo endeudado con la empresa distribuidora, lo endeudado con la empresa de agua potable y también con las microfinancieras, que la gente tiene problemas actualmente. El Banco Central informó este lunes que redujo la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba con respecto al dólar estadounidense del 2% al 1% anual. ¿Hay expectativas de que esto ayude a desacelerar la inflación y el aumento de los precios de la canasta básica? La medida nosotros la miramos bastante acertada por parte del Banco Central de Nicaragua. Creemos que esto puede ayudar un poco a mermar la inflación y el poder de compra de los nicaragüenses que se ha visto mermado en el año pasado en un casi 60, 65%. Creemos que con este deslizamiento de 1% anual puede ayudar un poco a aliviar la crisis económica interna que tenemos los nicaragüenses. El gobierno también anunció que a partir de febrero se incorporará un ajuste salarial del 5% para todos los servidores públicos. Por otro lado, ya se instaló la Mesa Nacional de Negociación del Salario Mínimo. ¿Pueden ajustes como estos generar alivios ante la inflación de los precios en el país? Claro que sí, puede aliviar ajustes, pero tiene que haberse una medida alternativa. ¿Cómo evitar que los productos de la canasta básica aumenten de precios de forma acelerada cada vez que se da una negociación de salario mínimo cada año? Aumentan los productos también de la canasta básica. La medida sería buena que el Estado, como tal, saque todos los productos almacenados en Abbas y ponerlos al comercio. Bajaría considerablemente los costos, digamos, inclusive de la misma canasta básica, porque los vendrían a vender ellos a un precio más razonable o crear, digamos, centros de venta para los trabajadores, porque esto aliviaría un poco la situación de lo que estamos viviendo los nicaragüenses acá internamente. Bajarían los costos, digamos, de la canasta básica. En contraste con eso de lo que ha descrito, el presidente del Banco Central anunció con optimismo un crecimiento del 4% para la economía nacional en este 2023. ¿Esas proyecciones macroeconómicas corresponden o tienen una relación con la realidad que está viviendo el consumidor final en el país? Nosotros tenemos nuestra reserva con estas declaraciones del señor presidente del Banco Central. Creemos que si ellos tienen proyectado eso, creo que van a ser posible que una inversión venga a Nicaragua, la inversión extranjera es necesaria y es necesaria también una negociación de las partes para mejorar la situación económica interna que estamos viviendo los nicaragüenses. Rubén, ¿qué alternativas tiene la ciudadanía para protegerse de todas estas alzas que se están produciendo en la cadena de precios? ¿Cómo o a quiénes pueden acudir? Bueno, nosotros estamos siempre a la disposición, nos pueden inclusive mandar la información, pero también el Estado, como te digo yo, debe jugar su papel fundamental, sacar, digamos, productos almacenados en el ENAVAS, porque ese es el fin del ENAVAS, abastecer cuando los productos de la canasta básica aumentan de precio, entonces vos combatís con un comercio mucho más bajo y ayudas. O también otra alternativa sería, como han mencionado algunos sindicalistas, abrir centros especiales para los trabajadores y se puedan abastecer con un precio más razonable. Ya no lo mandes a los barrios, pues, los camioncitos del ENAVAS, abrirles centros comerciales a los trabajadores para que ellos se puedan abastecer y de esta manera golpear al agiotismo y golpear, digamos, también al acaparamiento ilícito, que se dan de la canasta básica y de esta manera también le estamos dando un golpe a la inflación económica que se está viviendo actualmente en Nicaragua. La medida del 1% anual creo que es bastante saludable para el país. Puede ser que el poder adquisitivo se adquiere un poquito más, pero estamos todavía, como decimos, en pañales en Nicaragua. Esperemos el primestre, a ver cómo estamos. Y finalmente, ¿cuáles son sus recomendaciones para el consumidor, para hacer frente a la carestía de la vida y la inflación? Con la problemática del queso, nosotros ya comenzamos a hacer una campaña, no compres queso, pero puedes suplir con otras necesidades, otros alimentos, especialmente comamos verdes, ensaladas, comamos pastas alimenticias, no nos enfoquemos si no vamos a comprar queso y de esta manera estamos golpeando, digamos, a la especulación y al acaparamiento ilícito. Hay muchas alternativas de alimentos que pueden suplantar el queso. Bajó la cajilla de huevo. Antes se estaba cotizando una cajilla de huevo en 170, 180. Hoy está entre 145 a 150 una cajilla de huevo más barata que el queso. Inclusive, bajaron algunos productos de carne blanca como el pollo, que también puede sufrir la necesidad de la falta del queso. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.